Y nos vamos a la isla de La Palma. Nos viene el grupo Echentive de la zona de Fuencaliente. Y este grupo nace en 1975 con un gran objetivo que es investigar los elementos más tradicionales de la isla. Música De las peñas sale el agua, de los páramos del viento, del corazón de una ingrata el mal agradecimiento. De las peñas sale el agua, de los páramos del viento, del corazón de una ingrata el mal agradecimiento. Música